¿Qué historia tienen para contar? Bueno, tengo una historia acá de un amigo que nos ha dejado. Bueno, pará, bueno. Nos ha dejado porque el chico, desde que se fue viví a la casa de la suegra... No, pará. Desde que se ha ido viví a la casa de la suegra, se ha olvidado... Pará, pará, vos... Vení, vení, vení. Bueno... ¿Cómo se llama el nombre? Carlito, Carlito. Es más, tengo, ¿cómo se dice? Un lema de esto, le vamos a poner. Se va a decir, ni un Carlito más. Ni un Carlito más. Ni un Carlito más. Necesito la foto, el perfil de Carlito para escracharlo bien escrachado. Siempre fue del grupo nuestro. Siempre, siempre vino. Él siempre estuvo con nosotros. O sea, el día del partido, Carlito estaba preparado. Nunca faltó hasta que se fue viví a la casa de la suegra. Mirá, Carlito, mirá lo que hiciste con tus amigos. ¿Sabes qué hizo ahora? Puso el pack fútbol y quiere que todos los partidos visitantes vayamos a la casa. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué de remediar todo? A la casa que no es la casa de él, es la de la suegra. No, está al fondo de la casa de la suegra. Nos dejó sin Carlito. Le vamos a dar un mensaje a la suegra de Carlito. Por favor, se lo pedimos de corazón. Déjelo venir a Carlito a la cancha. Que se haga socio. Porque él está mintiendo que tiene la tarjeta naranja llena. Y es mentira. Y sabemos que él no viene porque no lo deja usted. Por favor, le pido a todos los que me están viendo ahí por Deporte, el mejor programa de TV futbolística. Ni un Carlito menos. Por favor, a todos.